Lo que parece ser un Treseratops no tiene un cuerno en la nariz y además tenían cola Cliché de los padres que mienten a sus hijos sobre su mascota muerta Los fósiles tardan millones de años en formarse, el viejo Simmons y Bucky no deberían estar ahí Así que cualquiera que se tome una foto entraría a la guarida de Perry, ¿no es eso arriesgado? Ey, es lo mismo que dijiste cuando les preguntaste sobre la montaña rusa Vemos claramente como Doof está luchando contra Peter pero cuando Perry entra, este desaparece Este subtexto sobre una infidelidad no es nada sutil Aquí vemos como la estatura de Perry no llega ni a la altura de la perilla Pero en la siguiente escena Perry crece hasta la mitad de la altura de la puerta ¿Robar algo de la exhibición está mal pero alterarla no? Robar parte de una exhibición es considerado menos grave que gritar en el museo Canción triste Y Ferb está usando esa cosa que hace chispas y la máscara que va así Candace no sabe lo que es un soplete El monopatín es destruido junto con la máquina del tiempo pero está en perfecto estado en esta escena No suban la voz y no se muevan No se muevan, pero si antes del corte estaban en un lugar totalmente diferente El monopatín cae al agua pero de alguna forma Ferb lo trae consigo en la siguiente escena Máquina del tiempo destruida, atrapados en el tiempo, 300 millones de años, AC ¿300 millones? Los primeros dinosaurios aparecieron 50 millones de años después La boina de Holly aparece y desaparece El color de piel de Gretchen llega hasta sus lentes Montaje de momentos felices La inconsistencia de esta pandereta ¿Desarman mi rayo congelador? ¿Mientras canto lo que siento? Peter es un cretino con Doof y me recuerda a otro Peter Estas tuercas desaparecen ¡Chistes intraducibles! Doof reconoce a Perry sin su sombrero porque es conveniente para la trama Bien, supongo que no podría ser peor ¡No! ¡No nos voy a venir! ¡La la 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 la! ¡Así que construyeron una máquina del tiempo que se debe conectar! Estoy con Candace en esta, ¿por qué harían eso? ¿Nadie más escuchó al T-Rex? Peter arroja las sillas en la entrada izquierda Pero más adelante Doof hace entrar a su inador por el mismo lugar Y las sillas ya no están Esperen, ¿Doof planeó todo este rollo que involucra a Peter Para conseguir este programa Y así pueda tener a todos los agentes para su ajedrez gigante? Ese es un plan bastante complejo, inteligente y malvado para hacer de Doof ¿De verdad no escuchan al dinosaurio? El lugar donde están estos cavernícolas se parece al lugar donde estuvieron los chicos El episodio está implicando que los cavernícolas vivieron con los dinosaurios Esta es una de las piezas más curiosas Una máquina del tiempo hecha por un científico del siglo XIX llamado Javier Onassis Pero claro, jamás la terminó o aún lo veríamos hoy por aquí Bah vien, ¿eh?